Vamos a hablar de Canelo Álvarez, exactamente, porque esta semana el boxeador, Canelo Álvarez, boxeador mexicano, inauguró una escuela de boxeo que lleva su nombre en la ciudad de Guadalajara. La escuela cuenta con 300 metros cuadrados y el ring es el mismo que se utilizó en la pelea de Saúl ante Germín Sintrón. El Canelo viajó de inmediato a Los Ángeles y antes nos comentó sobre la pelea, de la que ya hemos hablado bastante ahora, entre Julio César Chávez Jr. y Sergio, la maravilla o el maravilla Martínez. Maravilla sin el ni la, maravilla Martínez. Que pelean el mismo día, pues. Canelo Álvarez, vamos a escuchar. No, mira, yo creo que la gente sabe, ¿no? La gente me ha visto pelear. Yo, cada quien tiene sus seguidores, yo pienso. Creo que se respeta, los que quieran ver a él, se respeta. Yo voy a hacer lo mejor que sé hacer, prepararme al 100% y dar lo mejor de mí arriba. Muy bien. Pues estar a vivir de la audiencia, ¿no? También.